A continuación, el Ciudadano General de División, Diplomado de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez, Comandante de la Sexta Región Militar, en representación del Ciudadano General Secretario de Defensa Nacional, tomará la protesta de posición del cargo al Ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto, como Comandante de la vigésimo tercera zona militar. Saludar, ya. Ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Comandante de la vigésimo tercera zona militar, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande. Por disposición del Ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional, se reconocerá como Comandante de la vigésimo tercera zona militar al Ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto, a quien se guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos. Se hará la protesta de bandera al Comandante de la vigésimo tercera zona militar. Santos Gerardo Soto, protesta honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande.